Durante varios días de buscar consensos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso finalmente logró definir las dos ternas que serán enviadas al Pleno para aspirantes a relatores de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura. Estos son la terna número uno, conformada por Evelyn Morales Vidal, Gilma Valladares y Jonathan Mayorga, mientras que la terna dos está conformada por Maynor Moto, Evelyn Fabiola Chávez y Frank Ríos Ríos. Fueron seis los que pasaron, les voy a decir el nombre de los seis y después vemos las dos ternas. La licenciada Gilma Valladares, el licenciado Maynor Moto Morataya, el licenciado Jonathan Mayorga, el licenciado Frank Steven Ríos Ríos, la licenciada Evelyn Morales Vidal y la licenciada Evelyn Morales Chávez. Ellos son los seis, no tengo claramente los tres y tres, pero son los seis que pasan y de esos seis se van a elegir en el Pleno. ¿Se buscaría que esta elección fuera mañana, diputado? Probablemente, nosotros el trabajo de la comisión termina hoy, hoy vamos a pasar todo conforme en ley se debe de pasar a la junta directiva y ya va a ser decisión de la junta directiva en qué momento toma en cuenta para poder que sea esa elección en el Pleno. ¿Pero quiénes son las personas que han sido elegidas por esta comisión o cuáles son sus perfiles? Veamos. Evelyn Morales Vidal es la exesposa de Sergio Roberto López, conocido como el Rey del Tenis. Gilma Valladares ha sido representante titular de la Asamblea General de Magistrados de la Corte de Apelaciones. Jonathan Mayorga fue asesor jurídico del Consejo Nacional de Juventud cuando, en ese entonces, el director era Edgar Chin. Frank Ríos Ríos es quien buscaba la alcaldía de la cabecera departamental de Quetzaltenango por el partido Nosotros. Maynor Motto, quien hasta ahora es exjuez, y que fue señalado de beneficiar a los sindicados en dos casos de corrupción que estaban a su cargo, entre estas las investigaciones de libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas 2020, y Evelyn Fabiola Chávez, de quien no se tiene algún registro hasta el momento. Recordemos que el Pleno del Congreso de la República deberá elegir dos relatores titulares y dos suplentes ante la Oficina Nacional contra la Tortura para el periodo 2024-2029. Inicialmente, la Sala Legislativa de Derechos Humanos recibió los expedientes de 36 aspirantes. Sin embargo, únicamente 19 continuaron en el proceso, y ya que 17 no cumplieron con los requisitos solicitados en la convocatoria, seis han pasado a la última fase en el Pleno.